El Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 25, verso 31 Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Veamos aquí, tenemos que recibir en espíritu y en verdad la primera fuerza de la Trinidad, la fuerza original de la Trinidad. Rápidamente repasamos el nombre, Kedamawi, el primero, el frente, el primero se podría decir. En el hebreo esta palabra es utilizada como Kedem, no hay mucha diferencia, Kedamawi y Kedem. Kedem en el hebreo lo que expresa esta palabra es la antigüidad, eso que ha sido desde antes, desde los antiguos tiempos. Lo, algo anciano, se podría decir el anciano de las edades. Lo que, lo que tal vez no se pueda expresar con exactitud, por razón que es desde las antigüidades. Ha sido siempre, desde el principio, el primero. Ahora, Haile. Haile es fuerza, poder. En el hebreo, igual, no hay mucha diferencia. Haile es la palabra que se utiliza para representar el poderoso o el fuerte, el poder y la fuerza. Específicamente relacionándola con su diedad, es decir, Dios, la fuerza de Dios, su poder. El Kedamawi, lo que siempre ha sido desde el principio, el primero, el antiguo de los siglos. Haile, la fuerza de Dios, el poder de Dios, Selassie. Selassie es la Trinidad. Ahora, esto debe de ser recibido en su aplicación correcta. Estas palabras, se les debe respirar a ellas vida. La persona que hace esto, es quien tomó en él este mismo nombre. El Kedamawi, Haile Selassie, la primera fuerza de la Trinidad. Haile Selassie Ai, el primero, Haile Selassie. Cuando él respiró, le dio vida a ese nombre. Ahora, Haile Selassie primero vivió y vive y vivirá una vida de responsabilidades con autoridad. Así es que este nombre fue manifestado a nosotros en su coronación. En su momento que fue, en inglés se diría como christened, como ser Cristo, ser ungido con el aceite del Espíritu Santo. Ser Meshiach, ser elegido, escogido, sobre el reino imperio de Etiopía, a quien se le autorizó el trono, sobre todos los otros tronos que habitan en esta tierra. El rey de reyes de Etiopía. Él respiró el aliento de la vida a este nombre. Haciéndolo verdad. Y no podemos evitar recibirlo. Muchos quieren pretender que, yo creo en Jesús Cristo y eso es suficiente, no ocupo a ningún rastafari. En gracia y en misericordia, pidiéramos nosotros por estos, que se les perdonara. Pero si escuchan las palabras que yo hablo, se encuentran con un problema, porque si no me hubieran escuchado, no hubiera un problema. Pero porque han escuchado esa palabra de verdad, el juicio está en ustedes. Yo declaro la justa causa, causa que es justa y correcta, lo que es el juicio de quien me lo entregó a comunicar en forma de buenas noticias, se convierte en malas noticias para el individuo que se apone, que se pone en contra de lo que es la voluntad del Creador de todas cosas, a la cual nadie se puede oponer. Porque Él es primero, Él es el frente y el principio. Unos, nosotros, seguimos a su voluntad. Su voluntad es ella. Nada lo puede cambiar. Ahora, ¿por qué es tan importante? Empecemos diciendo que hay muchos Cristos, cristianos. No necesariamente tenemos que pretender que cuando Jesús Cristo dijo, van a venir muchos que dicen, yo soy Cristo. No tenemos que pretender que esto se refiere a gente pretendiendo decir que ellos son Jesús, Jesús el Cristo, el mismo quien habló estas palabras. No. Una forma más sana de recibir esta advertencia que el mismo Jesús Cristo nos ha entregado es que vendrían muchos, vendrían muchos que dirían, yo soy cristiano, yo fui elegido, yo sigo a Cristo Jesús. Yo soy Cristo, yo soy cristiano. Vendrían muchos de estos lejos de Él. Jamás los conoció. ¿Cómo te puedes asegurar que eres en verdad de estos o de los otros, al menos que tengas el juicio o la garantía, la seguridad de que has visto al Padre? Si es que reconoces al Hijo, sino como mirar al Padre. Y si has visto al Hijo en espíritu y en verdad, he aquí, ¿por qué preguntas quién es el Padre? ¿Qué no lo reconoces? ¿No ves que uno es como el otro? Esto es la significancia de tener a su majestad imperial, Jalícelas I, que nos diga, he aquí, este es el Cristo. Vean como yo soy, es Cristo. Cristo es como yo soy, porque somos uno en espíritu. Él es la vida ejemplar, hasta nos lo ha dicho. A Él he entregado todas cosas, como lo dice la Escritura. Él es mi orgullo, mi fe, mi honor. Mi gloria es en la palabra, esa palabra encarnada en Él, a través de quien todas cosas son posibles. Y sin Él nada puede ser. Jalícelas I testifica con claridad y perfección, dándole fuerza a la Trinidad original. No podemos evitarlo. Ahora, y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Veamos aquí. La palabra sagrada, esa palabra encarnada, tomando en Él la persona de Jesús Cristo, habitando en cuerpo humano, tomando en Él la responsabilidad de siervo, fiel incluso hasta la muerte, y eso a la muerte de la cruz. El Hijo del Dios viviente. Pero la historia no finaliza ahí. Ahora Él debe de ser resucitado, y debe de venir a nosotros en gloria. Aquí es donde entra la confusión, la cual refleja el mundo, estando en las tinieblas, en oscuridad. Si no recibes a la primera fuerza de la Trinidad, en espíritu y en verdad, jamás podrás recibir la realidad, y respirar vida, aliento, al vivir esta palabra, en el libro de la vida, en la actualidad, en el hoy. Si escucharas las palabras que nos ha dicho Dios, las cuales son expresadas por su mensajero, en este caso yo. Sus ángeles. Ángeles, o sea, hay tantas cosas que debemos saber. El ángeles no siempre es una descripción de el mismo tipo. Ángeles tiene diferentes usos. En unos casos puede ser seres no humanos, con extraordinarios poderes. A veces quiere decir el espíritu de Él, quien es Él, quien es Dios, utilizando, moviendo a personas a llevar a cabo un mensaje. En otros casos, dice, la palabra ángel, referirse exactamente un mensajero. O sea, hay muchas formas. Debemos de estudiar para demostrarnos aprobados y no reprobar en la vida. Debemos superar la muerte. Así es que, todas estas cosas son de gran importancia y debemos poner todo en su correcto contexto. Ahora, continuando, en este caso, viene con sus ángeles, con Él, santos. Entonces se sentará sobre el trono de su gloria. A este nivel de las Escrituras, ya no se trata de dos personas. Ya no se trata de blanco y negro. Ya no se trata de caricatura en la cual hay un plano de dos dimensiones. Esto ya abarca lo que es eterno. Ya incluye cosas que no se ven, cosas que están detrás de la pared, cosas que fueron ayer, cosas que van a ser mañana, cosas que se han dicho, cosas que se han visto. ilusiones, verdades, mentiras, historias, noticias, sonidos, eventos. Esto ya abarca la necesidad de ser purificados en el Espíritu y en verdad a través de recibir la manifestación en vida a eso que le da fuerza, respirando en el nombre de Dios el aliento de la vida para que haga claridad. Aquí en ninguna, en ningún lugar de este verso dice que Jesús Cristo es quien va a venir en gloria. El hijo del hombre va a venir en su gloria. ¿En la gloria de quién? La gloria no necesariamente tiene que ser del hijo del hombre. Así es que estos pequeños detalles son necesarios y críticos recibir, pero ¿cómo? Al menos que recibas la vida ejemplar que es a nosotros la persona Jelizelazio I Dios manifestado entre nosotros tomando en él tabernáculo de cuerpo humano que él no nos abandonará nos enseñará el camino desde el principio. Ahora el hijo del hombre venga en su gloria en la gloria del hijo del hombre pregunto yo o en la gloria de Jesús Cristo o en la cual gloria y todos los santos ángeles con él entonces se sentará sobre el trono de su gloria ¿quién se va a sentar? ¿y en a cuál trono? ¿en el trono dentro del cuerpo humano? ¿en el trono terrestal? terrestal que fue situado en las altas montañas del imperio judío y luego cristiano de Etiopía ¿en el trono del cielo? ¿a cuál trono? ¿a cuál gloria? ¿de quién es el trono y de quién es la gloria? ¿a qué se refiere todo esto? Jaili Selassie primero es sentado sobre el trono del rey David el trono del rey David fue establecido en la tierra como el trono de Dios si hay otros el trono del rey David es arriba de todo otro trono esto fue en Etiopía a través de Salomón y Shiva la reina maquedad de Etiopía Jaili Selassie se sienta en este trono ¿en qué gloria vino Jaili Selassie? vino predicando a Cristo Jesús como la fe verdadera en quien debemos encontrar salvación esto que nos indica que el hizo al lado su voluntad propia y hizo la de Jesús Cristo porque la de Jesús Cristo es la misma que su voluntad hacer uno en espíritu el hijo como el padre los dos entregando la gloria uno al otro en perfecto amor siendo el rey de reyes cual voluntad hizo la suya pero la suya es la que Cristo Jesús nos ha manifestado desde antes aquí sabemos en que gloria vino por mi parte mi gloria es en las escrituras cuáles son las escrituras es esa palabra que fue encarnada en quien en la persona de Jesús Cristo ahora nosotros nos levantamos más bien nos llamó y a quien nos envió a servir sino a Jesús Cristo a quien entregó la gloria entregó la gloria suya a su hijo nosotros siendo llamados como el padre Rastafari fuimos entregados a su hijo Cristo para nosotros ser Cristo o cristianos a quien entregó la gloria ahora en el cielo en los altos planos del ser divino quien es la autoridad Cristo Jesús Cristo Jesús es autorizado sobre el trono a la mano derecha a la fuerza a la obra de Jalice la su primero en el cuerpo en el alma y en el espíritu santo amén en la primera fuerza de la trinidad como lo fue desde el principio y cuando el hijo del hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él entonces se sentará sobre el trono de su gloria estará situado pero en lo físico esto es el rey de reyes de Etiopía esto es el león conquistador de la trío de Yuda estas cosas no las van a poder recibir al menos que reciban la manifestación viviente del espíritu en obra trabajando siempre el Dios presente entre nosotros hoy este día si escucharan las palabras que él ha hablado a través de la boca de su siervo esto no lo recuerda a los tiempos de los profetas debería los profetas hablaban no aquello que ellos deseaban hablar si no estuviéramos hablando de un juego de fútbol hablamos las cosas que se nos ha entregado por responsabilidad comunicar que aquellos quienes son de nosotros vengan a una unión común a la gloria que hemos sido desde antes que el mundo fuera creado y serán reunidas delante de él todas las gentes y los apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos los rastas para allá y los verdaderos fieles rastafari para acá y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha venid benditos de mi padre esto es Jesús Cristo hablando de quien somos benditos quien nos ha bendecido con con claridad en lugares celestiales en los principios del cielo en las leyes celestiales en el espíritu el padre nuestro padre santo Jalice el hace primero entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha venid benditos de mi padre porque él es el rey quien no Jalice el hace primero es el rey pues si lo es Jalice el Jalice primero es el rey de reyes sin embargo siendo así nos puso por cabeza Cristo Jesús Cristo Jesús es rey ha sido coronado es la cabeza la corona del cuerpo él dirige la obra él es el frente y como sucedió esto a la mano derecha del padre con su obra con su fuerza y la mano es tan significante porque la mano es lo que distingue al hombre de muchas cosas la mano es una representación de su obra de su trabajo en la tierra como en el cielo venid benditos de mi padre heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo de su obra de su obra de su obra Gracias.